Cuando tomas esta bebida en ayunas, combate el asma, mejora el flujo sanguíneo y limpia tus pulmones. Si quieres cuidar de tus pulmones y por ahí derecho mejorar la circulación sanguínea, esta bebida está diseñada para ti. Nuestra salud pulmonar, al igual que la de muchos otros órganos, es súper importante para poder vivir a la mayor capacidad. Son muchas las condiciones que pueden afectar nuestro sistema respiratorio, como es el caso de los resfriados y el asma. Estos si no son los más comunes, son quizás uno de los problemas más frecuentes con los que tienen que lidiar nuestro sistema respiratorio e inmunológico. Cuéntanos en los comentarios ¿Si alguna vez has sufrido de asma u otro problema respiratorio? Recuerda hacernos un favor de regalarnos un me gusta y compartir este video con todos tus amigos. Para proteger a nuestros pulmones y respirar mucho mejor, es vital consumir alimentos que contribuyan con este propósito. La bebida que en esta ocasión te compartiremos, está repleta de compuestos beneficiosos que además de mejorar la salud pulmonar, también mejora el flujo sanguíneo. Los ingredientes que usaremos para esta preparación, se tratan nada más y nada menos que de las hojas de eucalipto, la manzanilla, el jengibre y el limón. A nosotros, nos gusta que nuestra audiencia conozca primero las capacidades de cada ingrediente antes de mostrar la preparación de la receta. Por eso, empecemos hablando de las bondades de la manzanilla. La manzanilla o camomila es una planta usada milenariamente por sus grandes cualidades tanto culinarias como medicinales. Se usa para preparar tés, cerveza, cosméticos, entre muchos otros productos. En la manzanilla, existen compuestos realmente beneficiosos para nuestro organismo. Entre ellos, se encuentran aceites esenciales como el matricin, bisabolol, flavonoides como la apigenina, entre muchos otros. Esta superflor es considerada una bendición para combatir algunos problemas respiratorios, gracias a que sus compuestos brindan beneficios antibacteriales. No solo tomar el té de manzanilla es beneficioso, sino que también el solo hecho de inhalar el vapor de una infusión de estas flores, pueden hacer una gran diferencia. No debemos olvidar también, las capacidades antiinflamatorias y antihipertensivas de esta planta, las cuales, además de reducir el dolor en el cuerpo, también mejoran la circulación y salud cardíaca. Y ahora que sabemos las cualidades de esta planta, pasemos al siguiente ingrediente, el eucalipto. El eucalipto, al igual que la manzanilla, es una planta súper famosa en los tratamientos naturales. Esta hoja, principalmente, se usa para tratar problemas respiratorios que van desde el resfriado hasta el asma. En las hojas de esta planta, se encuentran compuestos como el cineol, ácidos fenólicos, flavonoides y flavonas. Todo esto contribuye a que esta hoja sea tan beneficiosa y usada a nivel respiratorio. El cineol del eucalipto es un aceite esencial que se desprende de esta planta cuando es sometido a un proceso de cocción y tiene propiedades para espectorar los pulmones, al igual que estimula el epitelio bronquial y la eliminación de moco, permitiéndose así el despeje o descongestión de las vías respiratorias superiores. Además de lo anterior, los aceites esenciales contenidos en el eucalipto también desinflaman las vías respiratorias, evitando así la inflamación que produce el asma. Su consumo debe ser moderado para no sufrir intoxicaciones. Y del eucalipto, pasamos ahora al siguiente ingrediente, el jengibre. El jengibre también se conoce en algunos lugares como Kion, como le dicen en tu país. Este rizoma, que se desarrolla bajo tierra, guarda en su interior una variedad de compuestos que cuando se usan de la forma adecuada, pueden hacer verdaderos milagros. Esta planta es originaria de Asia y de allí se extendió a diversas regiones del mundo. Hoy en día, casi todos conocen a esta raíz, no solo por su sabor picante y gran olor, sino por sus grandes capacidades medicinales. Esta se usa para los mareos, vómitos, dolores estomacales, diarrea y, por supuesto, para mejorar la función pulmonar y circulatoria. Galeno fue un médico del antiguo imperio romano y en sus notas escribió que usaba el jengibre para combatir las flemas o congestión. Actualmente, sus propiedades y capacidades están más que demostradas y no son solo un mito. Este alimento sirve para el asma, la amigdalitis, fiebre, catarro y bronquitis. Además, si tienes un problema o dificultad en la circulación de la sangre, deberías probar con el jengibre. Y ahora, continuemos con el siguiente ingrediente, el limón. Existen dos formas de llamar a esta fruta cítrica, en algunos países le dicen limón, en otros lima. No importa como le digas, la realidad es que sus propiedades siguen siendo las mismas. Este alimento es recomendado por la Organización Mundial de la Salud debido a su bajo precio y a sus innumerables beneficios. Los limones son una fruta que contiene un compuesto vital en la defensa y fortalecimiento del sistema inmune, el cual se conoce como vitamina C. Esta vitamina actúa como un antioxidante que combate diferentes patógenos que pueden invadir las vías respiratorias y ocasionar estragos. Además, este ingrediente es un antibacteriano y un regulador del pH, lo cual crea un ambiente alcalino en el cual las bacterias y virus se les hace difícil vivir. Tomar jugo de limón a diario, ya sea en té o en cualquier otra bebida, será una gran bendición para tu salud. Incluye lo más seguido en tus preparaciones y seguramente él estará actuando mientras tú no estás consciente. Y ya como sabemos cuáles son las capacidades de estos ingredientes, ¿qué tal si empezamos con esta preparación? Para iniciar, vamos a agregar dos tazas de agua a una cacerola. Luego agregamos una cucharada de manzanilla, unas dos o tres hojas de eucalipto, unas tres rodajas de jengibre y ponemos a hervir. Si deseas, puedes rallar el jengibre y agregarlo, esto para que se liberen mejor sus compuestos. Cuando empiece a hervir, debemos apagar y bajar del fuego. Dejamos enfriar unos dos minutos y colamos en una taza. Luego solo queda agregar el jugo de medio limón y tomar. ¿Cómo tomar? Toma frecuentemente una taza a diario o al menos tres veces a la semana para reducir los episodios de asma, mejorar la circulación o también para combatir con más efectividad la gripe o catarro. Es importante mencionar que esta bebida no reemplaza en ningún momento la opinión o medicamento que le proporciona su médico. Para terminar con este video, nos gustaría que nos contaras en los comentarios si este te pareció interesante. Ya para terminar, queríamos invitarte a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla, muchas gracias.